Mira toda esa monstruosidad, ¿cómo rayos vas a demostrar eso? Es una buena pregunta. Los que lo conocen, pues sabrán que este libro es muy poderoso. Por ejemplo, acá tengo otro, Fundamentos de la Matemática Discreta, también de la Editorial Mir Moscú. Hola, hola con todos, esta vez desde un fondo un poco diferente. Bueno, normalmente sabrán que grabamos en la universidad, pero pues hoy estamos a 3 de enero, estamos en vacaciones y está cerrada. Ya vamos a regresar a hacer el contenido por la parte de allá, pero recién la van a abrir el lunes 8 de enero. Así que para la próxima semana, los próximos videos, ya los vamos a traer de nuevo en esos ambientes. Y pues muchos se preguntan qué rayos hay en todos estos libros que hay acá. Y pues eso es lo que vengo a responder en este video. Voy a tratar, este no es un top libros como tal, es simplemente un video en el cual les respondo y les muestro más o menos qué libros hay. Voy a tratar de mostrar los que no he mostrado en videos anteriores, para tratar siempre de mostrarles cosas nuevas. Y tal vez estos libros los puedan conseguir ustedes y también aprender todos los poderosos conocimientos que hay en cada uno de estos. Pero antes de comenzar, quiero invítate a que te suscribas por la parte de acá abajo. Revienta ese botón de me gusta, deja tu poderoso comentario que todos los estoy leyendo. Y de hecho de ahí también es donde se cuidas para próximos videos. Hemos llegado a nuestra meta de 50.000 suscriptores acá en YouTube. Estamos a mitad de camino de tener la placa de los 100.000. Que sé que en un futuro no muy lejano voy a estar grabando ese video, celebrando y haciendo el review de esa placa. Y obviamente hacerlo con lo que nos gusta que es matemática y alocarnos de manera muy brutal con mucha matemática espectacular. Y bueno pues como verás, hay muchas cosas aquí. Estática, dinámica, mecánicas vectoriales, resistencia a materiales. Por acá abajo hay físicas. Por acá abajo hay cosas más feas como este que ya te voy a mostrar más adelante, libros de la editorial Mir Moscú. Aquí hay muchas piezas como esta que es muy poderosa y que haría temblar incluso matemáticos puros. También aparte de eso tienen la opción de membresías, únete a los miembros del canal. Ya tengo publicado la primera lista de reproducción para los miembros del canal que está titulada Métodos Básicos de Integración. Contenido solo para miembros donde te enseño. Obviamente los métodos básicos de integración de manera pausada y detenida. Trato ahí de no hacer muchos cortes. Hablar como si fuera coloquialmente, personalmente con ustedes. Para que puedan aprender de la mejor manera posible esos conceptos. Esta sustitución algebraica, sustitución trigonométrica, integral por partes, etc. Los métodos básicos que necesitas conocer para las integrales. Ahí te lo dejo, no te digo el precio. Si te interesa dale a unirse y ahí te vas a dar cuenta que está prácticamente regalado. Para que puedas aprender de manera muy brutal este tipo de conceptos. Y pues con eso dicho te dejo con la intriga que en este video quédate viendo. Porque te voy a mostrar el libro más difícil que tenga de todos estos. Y sí, es del sello de la editorial Mir Moscú. Y bueno pues lo que tengo acá de fondo por si es curioso es un integral que estoy grabando para TikTok. Y ya lo voy a subir, no sé si hoy, mañana o lo voy a subir luego. Porque también me falta editarlo. Y pues con eso dicho te reitero, ya sabes si te interesa quédate. Para descubrir cuál de todos esos será el libro más difícil que hay. Y pues con eso dicho yo soy Nicolás Tapia y vamos empezando oficialmente con este video. Vamos allá. Y pues empecemos fuerte. Mira el libro que tengo por acá. Fundamento de la teoría de números. Ahí te lo acerco bajo el sello Mir Moscú. Y pues te presento esto no porque se me haya ocurrido. Sino porque quiero empezar con lo más fuerte. Para que también este video sea entretenido y no mostrarte cosas tan triviales. Este es el libro más difícil o por lo menos yo considero que este es el más difícil de todos los que tengo en este lugar. O sea de todos estos, de todos los que puedas ver en este lugar, yo considero este el más difícil. Y pues obviamente habla de la teoría de números. Por ejemplo mira solamente los problemas en la página 67. Ahí te lo pongo en pantalla como puedes ver. Por ejemplo mira dice demuestra que esa cosa mira una sumatoria, una productoria. Donde esa P, que ni siquiera estoy seguro si es una P o es una Rho. Recorre los divisores primos del número A. Y como inciso B, deducir la expresión que coincida con fi de A de la identidad de la pregunta A. La 14, demostrar mira toda esa monstruosidad. ¿Cómo rayos vas a demostrar eso? Es una buena pregunta. Y pues así a la brevedad posible, este es lo primero que te enseño. Este es el más feo de todos. Los que puedas ver en la parte de acá atrás. Y pues como segundo mira, el libro de la serie Schwann de Frank Aires, Calculo de Diferencial Integral. Este libro es literalmente el libro que me enseñó los primeros pasos en cálculo. Y también puede ser de los libros más fáciles que hay aquí. De hecho no está en físico, es una impresión, una copia. Porque lo original nunca lo encontré. De hecho mira, encontré otros de la misma serie. Como ves, física general, análisis vectorial, teoría de conjuntos. Pero este de cálculo de diferencial integral nunca lo encontré. Así que por eso pues tuve que imprimirlo, ¿no? Y pues puedes mostrarte la puerta de fórmulas básicas de integración. Acá mira, capítulo 25. Son fórmulas básicas de integración. Ya mírala en pantalla, ahí se te hace más cómodo. Están las fórmulas mías desde la 1, desde una integral tan sencilla como esa. La integral se cancela con la derivada. La integral de la suma se puede separar de restas también. Y en la integral, mira, la 4 de u a la m, u a la m más 1 sobre m más 1 más constante. Re contra básico. Y mira pues, con este libro, bueno, yo empecé a aprender cálculo hace muchos años. Y pues son muchas fórmulas, como puedes ver por acá. Todo lo que continúa, mira, acá la vuelta hay más. Incluso ahí empiezan problemas propuestos. Ya mírala en pantalla, desde la 96, ¿no? Cómo integrar 4x cubo más 3x cuadrado más 2x más 5. Algo es totalmente sencillo de hacer. Notarás, ¿no? Que los coeficientes no están puestos al champazo. Están puestos perfectos para cancelarse y que queden valores con coeficientes 1. Como puedes ver ahí en la misma respuesta. Eso es lo bueno también que esto trae respuesta como para que puedas comprobar. Esa es una de las cosas que mucho me gustó de este libro. Aunque también hay algunos ejercicios que no las trae. Y pues, esta es la segunda cosa que te podría mostrar que hay acá en todo eso. Y aquí vas a encontrar muchas cosas de Mirmoscúa. Por ejemplo, acá tengo otro fundamento de la matemática discreta. También de la editorial Mirmoscú. Aquí se habla más que todo de teoría de grafos. Matemáticas discretas en general, teoría de juegos. Entre otras cosas. Normalmente hay matemática, pero también hay otras cosas que van un poco sobradas. Como esto que también, mira, tiene el sello Mirmoscú. Pero esto es una especie de electrónica con dibujitos. Una forma distinta de ver la electrónica. Electricidad, electrones, protones, etc. Bueno, esto no es de matemáticas. Está ahí, no sé por qué, la verdad. Pero así hay un montón de cosas de Mirmoscú. Y pues, así hay más cosas variadas. Por ejemplo, mira, acá me encuentro esto. Geometría descriptiva. Este sí, no lo he forrado. No está con minifan. Pero también es un poco antiguo. Tiene conceptos de geometría descriptiva. Mira estos dibujos tan traumantes que hay. Es que te puedo decir, es geometría descriptiva. Lo mismo que se ve en geometría descriptiva de toda la vida. También hay este, mira, matemática 2. Probablemente este sea el libro más fácil que hay de todos. Es matemática supuestamente escrito por economistas. Por gente de letras. Cálculos, derivadas básicas. Mira, cosas referidas al precio, costo, etc. Oferta, demanda, esas cosas. Pero son simples cálculos sencillos. Yo sé que las matemáticas económicas también son muy fuertes. Utilizan ecuaciones diferenciales. Pero esto, digamos que es un engaño, muchachos. Es lo básico. Y pues también está ahí. También, bueno, la quieres o la odias. Los libros de Eduardo Espinoza Ramos. Esos creo que los conoce todo el mundo. Así que no vamos a hablar mucho de ellos. Por la parte de acá arriba hay más que todo resistencias de materiales, mecánicas vectoriales, estructuras, topografía, materiales de construcción. Ese tipo de cosas. También hay libros de física muy poderosas. Como por ejemplo, esta es física tomados de Alonso Fink. Los que lo conocen, pues sabrán que este libro es muy poderoso en cuanto a física universitaria. Pero ese es un texto mucho más moderno. Por ejemplo, este libro tiene más de 70 años. Es física por un tal Jorge Vidal. Y pues este es un libro prácticamente 100% teórico. Casi no tiene ejercicios. Es puro teórico. Te habla de historia de la física, conceptos claves, etc. Este fundamento de física moderna es lo mismo. Pero en moderna, puro concepto. Más que nada, teoría, nada de ejercicios. Y pues aquí es notorio el grosor de todo esto. Mucho poder. Mira, puro texto. Ni figuritas hay. Y pues así hay muchas cosas más que te podría ir mostrando por la parte de acá. Por ejemplo, acá también tienes Estática de Merian. Este es un solucionario. Es el libro más difícil con los problemas más complicados, más complejos que conozco de Estática. En este caso es una resolución. Mira los dibujos que son obviamente. Se ve que tiene nivel. Utiliza también cálculo obviamente. Y pues aquí también su versión Estática de Merian también. Pero este sí es un problemario. No tiene soluciones. Solo tiene las respuestas de algunos como el Isshuan. Y pues así podríamos pasar horas y horas viendo, contándote qué hay por ahí en cada libro. Pero pues hasta este punto creo que ya nos está quedando muy largo el video. Y pues ya va siendo hora de despedir el video. Así a grosso modo ya te he mostrado. Pues lo que como curiosos me preguntan qué tipo de libros hay por acá. Hay muchos más. Esto solamente es una vista general. Si quieres que lo haga más a detalle de libros que nunca mostré en videos anteriores que por ahí están. Pues dale mucho apoyo a este video. Házmelo saber reventando ese botón de suscribirse. Mira el porcentaje que tenemos de gente que no está suscrita. Dale por ahí también a me gusta. Deja tu poderoso comentario que nos amigas muchísimo. También los comentarios los leo. Y por ahí si hay alguna idea buena. Sabes que de ahí saco próximos videos. Y pues también recuerda que tienes la opción para unirte a las membresías del canal. Ya subí la primera lista de reproducción de videos solo para miembros titulada métodos básicos de integración. Donde te enseño métodos obviamente básicos de integración. Como sustitución algebraica por partes. Sustitución trigonométrica. En fracciones parciales etc. Este tipo de videos trato de no hacer cortes. Está 100% editado como si estuviéramos hablando coloquialmente. Para que puedas tener un mayor entendimiento del tema. Dale ahí unirse. Ahí te va a salir el precio. No te lo voy a decir. Si te interesa dale ahí. Y únete a esas membresías. También puedes hacer eventos con los miembros próximamente. Y pues poco a poco acá estamos progresando en este camino de YouTube. Muchísimas gracias de antemano por los 50.000 suscriptores. Que era nuestra meta. Que mira ya la pasamos. Incluso estamos ya en 51.000. Estamos a mitad de camino para conseguir 100.000 suscriptores. Y la primera placa de YouTube. Que por lo menos yo voy a seguir con esto. No pienso irme en muchos años. No pienso dejar de hacer videos. Voy a seguir haciéndolo. Y pues ahora vamos con todo hacia la meta de 100.000 suscriptores. Y pues con eso he dicho. Ya sabes. Yo soy Nicolás Tepi. Y conmigo será hasta el próximo video. Chau chau. Chau chau.